Hola, soy Mónica Soto Icaza, escritora, y te quiero contar que a veces cuando quiero escribir me es mucho más favorable el caos que la tranquilidad de mi departamento con vista a la Ciudad de México. A veces mis mejores columnas las he escrito rumbo a la oficina de correos, en la fila del banco para pagar algún trámite del ISBN o los derechos de autor, o como esta ocasión te platico en mi columna por una vida sexy de esta semana, en el tráfico. En el tráfico que es ese gran paraíso para las ideas, para reflexionar, para ver cómo caen las gotas de la lluvia a través de la ventana. Es un momento en el que nos podemos conectar para ir hacia adentro y sacar las mejores ideas o solucionar algún problema que tengamos pendiente y no utilizarlo como un momento estelien en el que todo mundo está enojado porque va a llegar tarde pensando qué pretexto va a poner. Esta semana te escribimos en mi columna acerca de este tema. Espero que la leas y que me compartas tu opinión. A ti también te pasa a veces que el caos te ayuda mucho más a crear que la tranquilidad. Que tengas una hermosa semana y por favor lee mi columna por una vida sexy.